El arroz con suero, el tuero es pavo, el barrio es cocuyo, el barrio es cocuyo. El que llegue y me dijo, peric, que para no me ayudiste pescado, le iba a dar, compa, usted sabe que es gorrea. Claro que uno es gorreado, si hubieran hecho arroz con suero, mi comadre rosa, yo me lo iba a comer, porque no es gorreado, que va, que va a ser. Pero, menos mal que mi compadre es un hombre, él sabe, y yo allá en la casa, mira, le doy pescado también. El hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida, y que eso es lo que se lleva, si tarde o temprano muere. El hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida, y que eso es lo que se lleva, si tarde o temprano muere. Ay, después de la caja negra, compadre, creo que más nada se lleve. Después de la caja negra, compadre, creo que más nada se lleve. Todo el que tenga su bienes, que se los goce bastante, goce lo más importante. Hay que goce con mujeres, todo el que tenga su bienes, que se los goce bastante, goce lo más importante, hay que goce con mujeres. Ay, que tarde o temprano muere y su bienes, no sabe que se los hacen. Que tarde o temprano muere y su bienes, no sabe que se los hacen. Viven pendientes en la parte, tierno, cuñado y hermano. Y ya que pobre finado, ni una bóveda le hacen. Viven pendientes en la parte, tierno, cuñado y hermano. Y ya que pobre finado, ni una bóveda le hacen. Ay, es que el trabajo bastante se lleva, la tristeza y el guayabo. Es que el trabajo bastante se lleva, la tristeza y el guayabo.